Música Están conscientes de que tiene que haber un cambio en Venezuela y les hacemos ese llamado a todos para que se sumen a este proceso un proceso de unificación de la fuerza armada con el pueblo venezolano ¿Hay alguna comunicación con estos funcionarios del gobierno? Sí, claro que sí ¿Quién se hace a los gobiernos? Con distintos sectores, civiles y militares Incluso hoy Ha habido todo este tiempo, ha habido comunicación y eso tiene que ver con este proceso que se ha venido construyendo Nosotros estamos seguros que este es un proceso que va a ir escalando y va a lograr en paz, porque eso es lo que queremos, en paz que se logre el cese de la situación Que están tranquilos, que están tranquilos Música Música Gracias por ver el video.